Vamos amigos con la receta, lo primero que quiero hacer es poner a tostar nueces, estas son las nueces que estoy usando y vamos a darles una pequeña cortadita tampoco que no sean tan chiquitas pero para el momento de darle una mordida estén la mordida consistente una vez que la vasija esté caliente voy a poner 90 gramos de mantequilla y la quiero dejar a que la mantequilla se tueste. Las nueces aquí también ya las tengo tostando, ojo amigos con las nueces porque éstas se pueden quemar y no queremos eso. Aquí tengo dos yemas de huevo y le quiero agregar un cuarto de taza de este endulzante, este es eritritol, si ustedes no tienen eritritol pulverizado pulvericenlo ustedes en su licuadora, es un cuarto de taza y aquí se ve como estoy tostando la mantequilla. Le voy a echar el cuarto de taza a las yemas de huevos y voy a empezar a batirlo. Vean amigos como está cambiando de color el huevo y también ella está cambiando de color la mantequilla, mis nueces ya se están también tostando. Amigos pueden ustedes ver el color que está agarrando la mantequilla, un color bien tostadito. Y las nueces ya están tostadas también, voy a apagar el fuego de las nueces y nada más voy a dejar encendida la mantequilla en este punto. Voy a poner las nueces para que se enfríen, huele tan rico amigos, huele tan rico aquí. El olorcito de la mantequilla con las nueces es una cosa deliciosa, huele divino, divino. Ya que la mantequilla esté en este punto, vamos a apagar el fuego huevo, mientras que le agregamos una taza de leche de almendras con súper muchísimo cuidadito. Vamos a agregarle la taza de almendras, removemos todo muy, muy, muy bien. Aquí mismo amigos, aquí tengo 90 gramos de queso filadelfia, de queso crema tipo filadelfia, lo quiero agregar a esta mezcla. Esto ya lo apagué, aquí tengo el queso filadelfia, que lo estoy dejando bien, bien, sin ningún grumo. Yo lo había sacado desde la noche anterior para que estuviera bien, bien suavecito. Ya que mi queso no tenga nada, nada, nada de grumos, voy a echar la mezcla esta con cuidadito y en dos partes a el queso porque quiero que se incorpore bien. Voy a echar el resto. Vamos a incorporarle los huevos poquito a poquito. Primero quiero temprar los huevos, primero quiero templar los huevos. Lo que queremos hacer es que los huevos pues no estén crudos. vamos a hacer esto de esta manera. Como les comento, la mezcla está templada, no está caliente, no está fría. Queremos que los huevitos se cocinen pero sin hacer huevos revueltos. Parece que estoy ensuciando muchas vasijas pero en realidad es nada más una, dos, tres vasijas, es todo. A fuego súper, súper, súper bajito. Vamos a empezar nosotros ahora con la segunda parte del helado y es una taza de heavy whipping cream, de natilla, de natilla, de crema para batir como ustedes le llamen. Esta es la crema que yo estoy usando y así es como dice heavy whipping cream. Vamos a darle a esto un cuarto de taza del helado. Vamos a batir esto. Y una vez que vayamos a media levantar la crema para batir, yo voy a agregar extractos. Voy a agregar el extracto de vainilla y esta es una cucharadita. Le voy a poner, es una teaspoon, una cucharadita. Le voy a poner media teaspoon de vainilla. Así es como quedó la crema para batir. Voy a llevar esto al refri mientras que se me enfría esta mezcla y las nueces. Y ahorita en aproximadamente una hora regreso para mezclar todo. Amigos y mientras dejan enfriar esta mezcla, pruébenlo de dulzor. Mi mantequilla ya tenía sal, por eso yo no le agregue nada de sal. Si la tuya no tiene sal, ponle una pizquita de sal, pruébalo de dulzor. Si consideras que le haga falta más dulzor, entonces puedes agregarle el dulzor a tu gusto en este punto. Yo le voy a agregar otra cucharadita más o menos de dulzor. Si fuera para mí, esto no se lo estaría poniendo, pero pues ustedes saben que él tiene un diente muy dulce. Voy a dejar enfriar para en una hora más o menos los veo para mezclarlo con la crema para batir. Y las nueces. Y amigos, ya pasó una hora y media aproximadamente que dejé para que se enfriara la mezcla esta. Amigos, prueben esta deliciosura. Así tal cual está. Esto está divino, divino. Bueno, vamos a incorporarlo en la heavy whipping cream o en la natilla que teníamos en el refri. Vamos a prenderle aquí. Ay, amigos, qué delicia, qué delicioso. Vamos a agregar las nueces. No, 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 amigos. Es una cosa deliciosísima. Vean ustedes. Esto va a quedarnos para chuparse los dedos. Muy bien. Vamos a necesitar un molde de vidrio, preferiblemente. Si tienen un molde de vidrio, es perfecto y es lo que andamos buscando. Vamos a meter esto en el congelador por una hora y luego lo vamos a sacar para menearlo y lo vamos a volver a meter. Queremos hacer esto por unas dos veces, más o menos, para que quede la consistencia con la consistencia del helado. Me lo voy a llevar al congelador por una hora y ahorita los veo. Ya es la segunda vez que lo voy a mezclar, que lo voy a menear. Amigos, esto es espectacular. Vean ustedes. Ya lo probé. Tiene un sabor divino. Lo voy a acabar de mezclar y ahorita les muestro cómo queda. Así es como se ve en su tercera mezclada. Ya está listo para almacenarse. Y aquí está el experto en postres keto. Y queremos calificación. ¿Cómo se desliza la cuchara, mi amor? Pues suavecito, suavecito. Se me hace agua en la boca. La tenemos hace, ¿qué dirías, 30 minutos afuera? En el refrigerador arriba. En el refrigerador, sí. En el refrigerador. Lo sacamos de el congelador. La nevera. Ok. Lo sacamos de el congelador y lo pusimos en el refri por 30 minutos para que pudiera tener esta consistencia. ¿Cómo está? Deliciosa. Este es un once. Agarré un once. Bravo. Está muy rica. Muy rica. Bye.